Solo para ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama Mami no me llames a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamar a mí solo cuando tienes ganas Mami no me llames a los de rumba con mi hermana So hello guys, I'm again, I'm back for yet another video I hope you guys are happy to get to my own Welcome back to my channel, to my new subscribers, to my old subscribers I love you guys so much and I couldn't wait to get into this video And I love you guys, I'm so grateful guys Guys 2.4K strong subscribers I just want to say I love this channel, every one of you guys y sonido, y si ya están teniendo esto tutoriales este nuevo canción y está estando que la salta gracias por el request vamos a hacer esto y si te ha gustado este canal y si me gusta la cosa así si me gusta mucho así si me gusta mucho así si me gusta más adiós i am gustos el día así que te gustó este video ok ok aqui copy chau ¡Venga! ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!